infernales. Su vestuario es muy lujoso y lleva bordados de oro, plata y piedrerías. Destacan los caporales con vestuario que superan los 30 kilos, así como los diablos menores y las chinas diablas. Alcanzan su máximo esplendor en la festividad de la Virgen de la Candelaria y esencialmente su contenido es la lucha entre el bien y el mal. ¡Recibamos con fuertes aplausos a esta bonita danza de la Diablada! ¡Danza en concurso! ¡Gracias! 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 Fuerza Eucas ¡El gran poder! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video